Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para calmar tus pensamientos negativos. Primeramente, ten presente que calmar a tus pensamientos es posible. Encuentra un lugar cómodo, un lugar muy tranquilo en el que no te puedan interrumpir y adopta tu postura de meditación favorita. Ahora, busca tu comodidad, cierra tus ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. Si tu respiración es muy superficial o muy rápida, te sugiero que comiences haciendo tres respiraciones lentas y profundas, inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca, liberando cualquier tensión y relajando tu cuerpo. Se consciente de tu cuerpo, de su peso o de su ligereza. Del espacio que ocupa en el lugar en el que estás. Todos, absolutamente todos podemos tener pensamientos negativos. Solamente es tu mente, aunque lo sientas real, aunque lo sientas incluso de manera física, aunque haya sensaciones desagradables, es solo una idea. Cuando llegue un pensamiento negativo, o si en este momento está llegando, date cuenta de que no eres ese pensamiento, solo estás pensando eso. Pensar algo no significa que es una verdad, así que da un paso atrás. Aléjate del pensamiento y date cuenta de si es lógico o no lo es. De si pensar de si pensar de esa manera te está ayudando o te está bloqueando e impidiendo avanzar o incluso resolver. Haremos un ejercicio que te ayudará cuando lleguen esos pensamientos negativos. Trae un pensamiento negativo recurrente. Simplemente obsérvalo. Esa imagen o película mental, plásmala tal cual en una hoja de papel. Visualiza esta hoja de papel con esa escena. Esta escena no es real. Solamente está en papel. Papel que se puede romper, cortar, tirar. Repite después de mí las siguientes palabras. Y después, decide qué harás con este pedazo de papel. Puedes borrarlo con una goma. Puedes quemarlo. Puedes romperlo. Cortarlo con unas tijeras. Y barrer sus restos para tirarlos al cesto de basura. Este pensamiento no lo quiero porque no es bueno para mí ni para nadie. Decido borrarlo de mi mente y de mi vida. Mientras te deshaces de él, repite después de mí. Le quito poder de mi mente, de mi corazón y de mi conciencia. Inhala lenta y profundamente. Y exhala liberando cualquier sensación, cualquier tensión. Libera y relaja tu mente y tu cuerpo. Y deshacer de gloria. Cr 동안 en la luz que te deshaces de frightening yивают manejo. Enhala lenta y brutalmente. Y deshacer de gloria. Sé consciente de tu poder, de tu fuerza, de todo lo que has logrado, tú tienes el control, siempre lo has tenido, confía en ti, confía en esto, quien que eres dueño o dueña de tus pensamientos. Con tu siguiente exhalación, abre tus ojos. Namasté.